Tú me diste el primer atisbo de una vida real. Y luego me pediste que siguiera viviendo otra falsa. Nadie puede soportar eso. Yo lo estoy haciendo. Si lo que usted más desea es lo único que no puede tener... Hay otra mujer. ¿A quién traicionaría? ¿A todo su mundo? ¿O a su corazón? Basada en la novela ganadora del premio Pulitzer, el director Martin Scorsese le invita a experimentar La edad de la inocencia. Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder... ¿Quieres que me entregue a ti? Y la voz de Nuria Esper. Entrégate a mí. La edad de la inocencia.